Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a esperar a que se conecte algún compañero. Y ahorita comenzamos. Gracias. 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 Bien, buenos días a todos los que acaban de llegar. Vamos a comenzar, chicos. Me da gusto verlos. Me da gusto verlos. Pues vamos a hacer un análisis cronológico para ver qué tal vamos en esta parte de la historia. Ok. Buenos días. Muchas gracias. Buenas gracias. Ya van a hacer etcéconomales. Ya va a hacer entonces, por lo tanto, aquí vamos a hacer. pasando lista? Los que no lo han hecho, por favor. Bien, pasando a la conquista, ¿qué es lo que sigue? Después de la caída de la gran Tenochtitlán, orden cronológico, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué suceso importante pondrían ustedes después de la conquista? No se amontone, uno por uno. La independencia. Ok, la independencia. ¿Qué más? ¿O qué sigue? Nada. No. La revolución. Ya serían hasta la revolución, ok. Pero en ese intro, vamos a tener personajes y vamos a tener sucesos. Por ejemplo, Santana. ¿Dónde entraría Santana? ¿Dónde entraría Benito Juárez? ¿Dónde entra las intervenciones francesas? Para dar continuidad a lo que son las leyes de reforma, que es lo que hemos estado viendo, vamos a ver dos videos. El primero es para conocer a la persona que queda a cargo. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que estábamos viendo la independencia de México. Después de la independencia de México llegan la guerra de reforma, donde ¿quién queda como presidente en las leyes de reforma o la guerra de reforma? ¿Quién está como presidente? ¿En serio? ¿Tantos alumnos y no se le viene de la mente a nadie? Benito Juárez. Benito Juárez, gracias. Está Benito Juárez y él trata de darle una estabilidad al país. Esta estabilidad como viene de una crisis, lo que tiene que hacer es por un momento dejar de pagar la deuda que teníamos. Recuerden que hay que pagar indemnizaciones, hay que pagar algunas deudas con algunos países. Tres países en específico. Esos tres países se lanzan en sus barcos contra México para cobrarnos. ¿Cuáles son esos tres países? Francia, España y creo que Inglaterra. Muy bien, señorita Miriam, tiene participación. Esos tres países vienen como vil cobradores de Coppel a pagar, a pedir el abono a México. Ok, nosotros mandamos una persona para decirles que no nos llegamos a pagar. Cualquier hecho con la vida real es mera coincidencia. no nos llegamos a pagar, pero por el momento no tenemos para el abono. Entonces, lo que pedimos es que nos den un poquito más de tiempo. Dos países deciden que sí, está bien, no hay ningún problema, pero un país se queda para poder con otros planes que ya tenía y como pretexto de esa deuda vienen a cobrarnos. ¿Qué es ese país que viene a cobrarnos? ¿Cuál es ese país? Francia. Perfecto, Francia. Entonces, surge la famosa batalla de Puebla donde ganamos a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero ellos siguen insistiendo y Benito Juárez tiene que escapar e irse al norte. ¿Ok? Y ellos van a conseguir a la parte de los conservadores, van a conseguir a una persona que se quede a cargo de este imperio. ¿Ok? Entonces, en un tratado que hace Francia, traen a una persona que se llama Maximiliano de Hamburgo, que es nuestro último emperador. ¿Ok? Él decide no vivir en el palacio y prefiere irse al castillo de Chapultepec. Ahí es donde, pues, ¿ustedes han tenido la fortuna de ir al castillo de Chapultepec? ¿Sí lo han visitado? ¿O solo se han quedado en el zoológico? Sí, ¿verdad? Solo en el zoológico. Ah, bueno. Pues vayan al castillo de Chapultepec. No a Chapultepec, al castillo de Chapultepec. Ahí todavía van a encontrar bastantes cosas que tenía Maximiliano y su esposa Carlota. ¿Ok? ¿Recuerdan la historia que les conté de por qué surge el Paseo de la Reforma? El Paseo de la Reforma, que en sus primeros años se conoce como el Paseo del Emperador, ahí está, es donde Carlota vigila verá a dónde va su esposo cuando se tiene que ir a trabajar. Así lo podía ver desde su casa. ¿Ok? Esto va a ir de acuerdo a algunos historiadores. Recuerden algo que es muy importante. La historia va a ser contada de acuerdo al historiador, a toda la recopilación de información, pero va a depender de un historiador. Entonces, va a haber historias que no concuerden con otras. ¿Sí? No se dejen llevar con que una es verdadera y la otra es falsa. La que va a ser verdadera va a ser la que tenga más antecedentes, más documentos o más información de la cual sea fidedigna y que todos podemos decir ok, es real. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Pero hasta ahorita tenemos que estar de acuerdo con lo que nos dicen en los libros o lo que escuchamos o lo que leemos que está bien argumentado. Mientras no esté argumentado son puros chismes. ¿Ok? Entonces, en esta historia Maximiliano es traído por los conservadores para que regresara la monarquía a México. Lo que no cuentan es que Maximiliano era una persona con pensamientos liberales que de hecho le da continuidad a las leyes a las leyes de reforma. Le da continuidad a la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, como que los conservadores ya no estuvieron tan felices de traerlo y al final de cuentas en la búsqueda de Benito Juárez de volver a tener el poder, pues, logran ganarle a este imperio francés que, pues, ya debilitado porque Francia le quita las tropas que estaban aquí en México, entonces Benito Juárez logra llegar a la presidencia una vez más y el emperador es fusilado. Esto es a grandes rasgos, pero de todos modos quiero que lo vean en un video de tres minutos de quién es Maximiliano de Hamburgo, porque al final les voy a preguntar si consideran que él es bueno, malo, que hizo más que Benito Juárez, que hizo menos, o qué perspectiva tienen de él. Ok, entonces, por favor, ponemos atención a la mini biografía de el emperador Maximiliano. Ok. Maximiliano nació en Viena en 1832. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Al igual que sus hermanos, Maximiliano tuvo una rigurosa educación humanística, militar y de idiomas, pero destacaba entre ellos por su ofición al arte, la arquitectura, la historia y la poesía. Cuando apenas tenía 16 años, una revolución obligó al emperador Fernando I a abdicar el trono a favor de su sobrino Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano. En ese momento, él se convirtió en el primero en la línea de sucesión al imperio austro-húngaro, pero la buena relación que existía entre los hermanos se perdió. Maximiliano viajó por el mundo sirviendo a la marina austriaca. En 1852, en Portugal, se enamoró de la princesa Amalia, hija del emperador Pedro I de Brasil y se comprometió con ella, pero la joven princesa falleció a principios del año siguiente. Más que el amor, las razones de estado pesaron para que Maximiliano aceptara casarse con la princesa Carlota de Bélgica en 1857. Ella, en cambio, parece haber estado verdaderamente enamorada del archiduque austriaco. Vivieron en el castillo de Miramar, construido por Maximiliano a orillas del Mar Adriático, en el territorio imperial de Lombardía, Venecia. Presionado por el rey Leopoldo de Bélgica, que deseaba que su hija y yerno desempeñaran un papel más relevante que el simple ocio, el emperador Francisco José aceptó nombrar a Maximiliano virrey de aquella posesión. El joven Habsburgo mostró sus ideas liberales durante su breve gobierno, opuestas a las de su hermano el emperador. La derrota de Austria en la batalla de Solferino en 1859, en el contexto de los movimientos que llevaron a la unificación italiana, hizo que el emperador perdiera Lombardía, Venecia, y con él, Maximiliano perdió su cargo. En 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior. Pero los planes de Napoleón III, el emperador de Francia, eran mucho más ambiciosos que simplemente cobrar la deuda. Siguiendo los consejos de su esposa y de los monárquicos mexicanos que por años habían intrigado en las cortes europeas, decidió derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer en México un imperio subordinado militarmente a Francia y que se opusiera al empuje de Estados Unidos. El elegido para gobernar este imperio sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, por su parte, dudó en aceptar la corona que se le ofrecía, más aún cuando su hermano le exigió que renunciara a su posición en la línea de sucesión al imperio austro-húngaro en caso de acceder al trono mexicano. Pero finalmente, las presiones de su suegro, el rey Leopoldo, las de su esposa Carlota y sus propios sueños románticos de gobernar un reino al otro lado del mundo, lo hicieron decidirse. En el puerto de Veracruz, la recepción de Maximiliano y Carlota el 29 de mayo de 1864 fue fría. Conforme se adentraban hacia la capital, sin embargo, la acogida de sus nuevos súbditos se volvió más espontánea y calurosa. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo. Pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y confirmó la vigencia de las leyes de reforma que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de los bienes de ésta. En concordancia con sus ideas románticas, Maximiliano decidió no vivir en el Palacio Nacional, sino convertir el castillo de Chapultepec en la residencia imperial, rodeado de bosques y jardines y con una espléndida vista del Valle de México. Para unir el castillo con el centro de la ciudad, trazó el amplio Paseo del Emperador, que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Mientras Maximiliano pasaba el tiempo planeando edificios, jardines, haciendo viajes a Cuernavaca o elaborando complicados reglamentos para la corte, Carlota ejercía su autoridad y don de mando en los asuntos del imperio. La Roja, como le llamaban los conservadores por sus ideas liberales, parecía más convencida que Maximiliano de tener éxito en su aventura imperial. La guerra contra la República encabezada por Benito Juárez no se detuvo en ningún momento de la vida del efímero Imperio Mexicano. Juárez, en su remoto refugio en el norte, seguía siendo presidente. El ejército francés solo controlaba los caminos y los capitales de los estados. Además, el mariscal Aquiles Bacén había obstaculizado intencionalmente la creación de un ejército imperial mexicano que no solo habría podido controlar una extensión mayor del país, sino reemplazar a las tropas francesas y sostener a Maximiliano en el trono. La gravedad de esa decisión se manifestó cuando en 1866 Napoleón III decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano a causa de la amenaza que le suponía el militarismo prusiano, así como la hostilidad de los Estados Unidos. Conscientes de que si Napoleón el imperio mexicano caería, Carlota viajó al viejo continente a buscar desesperadamente recuperar el apoyo de Francia. En su intento, la emperatriz enloqueció. En febrero de 67 comenzó la evacuación. Cada ciudad mexicana de la que se retiraba el ejército francés era ocupada inmediatamente por los republicanos. Solo algunas plazas, como Puebla en el mes de abril, ofrecieron alguna resistencia a este avance arrollador. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecía condiciones para su defensa y partió con su menguado ejército hacia Querétaro. Rodeado en aquella ciudad por los liberales bajo el mando de Mariano Escobedo, consiguió resistir el sitio hasta que la madrugada del 15 de mayo la plaza cayó, quizá entregada por un traidor, el general Miguel López. Prisionero, a Maximiliano se le sometió a un juicio sumario ante un tribunal militar, al que no asistió por encontrarse muy enfermo. Fue condenado a muerte junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Aunque muchas voces solicitaron el perdón, el presidente Juárez fue inflexible. Era la ley, no él mismo quien lo había condenado. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro, la sentencia se cumplió. Las últimas palabras del emperador antes de ser fusilado llamaban a la concordia y a que su sangre fuera la última derramada en el país. Carlota, en un mundo que ya no era el que le había tocado vivir y con muy pocos momentos de lucidez en medio de su locura, le sobreviviría a 60 años hasta 1927. Ok. Bueno, pues ese fue Maximiliano de Hamburgo. Ok. ¿Qué piensan? ¿Fue bueno o fue malo? Pues fue bueno, ¿no? Porque tenía muchas ideas liberales. Bueno, a lo mejor un 50-50. Ok. ¿Alguien considera que fue malo? Si ustedes hubieran sido presidentes, ¿lo hubieran fusilado? ¿Hizo bien Benito Juárez? ¿Hizo mal? ¿Digan algo? No. Sí. Me vale. ¿Qué hubieran puesto? ¿Qué? Aparte de Bania, que es la única que está en el salón. Bueno, un salón virtual. Aparte de Bania. ¿Hizo bien Benito Juárez? ¿O no? Pues se puede decir que sí y a la vez no. Ahora, ¿ustedes que hubieran hecho? ¿Exilio? ¿Encarcelamiento? ¿O lo hubieran fusilado? Tienen tres opciones. Encarcelamiento. Ok. Sí, igual encarcelamiento. ¿Todos lo hubieran encarcelado? Bueno. ¿O no hubieran exiliado en su país? Exilio, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, creo que igual apoyó esta parte de que la iglesia se separó del Estado y apoyó muchas cosas que se suponía que no se tenían que hacer porque según estaban mal. Entonces, siento que hubiera sido mejor exilio de todos modos, pues siento yo que no fue malo y que no tenía derecho a morir. Gracias. Esa es una explicación que quiero escuchar. Ahora, mi pregunta es, ¿les gustaría hubiera, hubiese quedado México como imperio? ¿Que fuéramos parte de Francia? ¿Tuviéramos un emperador a estas alturas o les gusta México como está independiente? Uy, si de por sí como es México independiente, ¿se imagina si hubiéramos quedado así? Mejor así que se quede México, está bien. Además, hubiéramos dependido demasiado de Francia. ¿Y ustedes creen que ahorita Francia está pasando por las mismas cosas que México? ¿En crisis, en delincuencia, en educación? Entonces, ¿estaríamos mejor, peor o igual? ¿Ustedes qué opinan? Quiero que se pongan a pensar en eso. Ok, ahorita vamos a cambiar las leyes. Van a depender de mis 17 personas que están conectadas aquí para ver si regresamos al imperio francés. pongan su manita quienes dicen que estaríamos mejor si seguiríamos como parte de Francia. Ok. Si gana la mayoría nos regresamos a Francia. Uy, estamos a dos. Los demás creen en México en México. Ah, qué bien. Bajen la mano. Ok, quiero decirles a esta minoría que no, nos quedamos siendo méxicos porque la mayoría ganó. México es libre e independiente con todo y sus crisis y sus problemas financieros y su delincuencia, pero somos independientes. Eso es lo más importante, me imagino. entonces esta cuestión llega Maximiliano, obviamente Carlota, aunque piensan de Carlota que quedó loca, no se volvió tóxica, quedó loca. Mi pregunta es que algunos historiadores la marcan como que se hizo la loca, otros como que sí quedó loca porque fue negado todo el apoyo a su esposo, le fueron quitadas sus tierras, fue exiliada, entonces obviamente se quedó sin dinero, que sus papás después lo apoyaron, ¿verdad? Pero dicen que todas esas situaciones hicieron que su cerebro colapsara y cayera en la locura. ¿Consideran que estaba loca o que se hizo la loca? Porque sabía que el imperio de su esposo iba a caer. ¿Estaba o se hizo la loca? Estaba. Estaba. La otra se hizo la loca, dice que ya sabía que no iba a ver ya no iba a ver su hogar. ¿Y a para qué regresaba? Y aparte ve que usted dijo que era una tóxica. No, sí estaba loca la señora. Sí estaba loca la señora. Bien, hay un video que igual pasa de Clio de por qué quedó loca esta Carlota, pero si tienen la posibilidad, yo sé que tal vez es irresponsable salir en estas circunstancias, aunque ya estamos en semáforo verde, si tienen la posibilidad, visiten el castillo de Chapultepec. Me hubiese gustado que estuviéramos en la escuela y que organizáramos una excursión al castillo de Chapultepec, pero pues desafortunadamente no lo estamos, ni se podría, ni regresando podríamos hacerla, pero este pues ni modo, van a tocar que vayan ustedes con sus familiares, que vayan al castillo de Chapultepec, no es tarea, no es obligatorio, para que no salgan ahorita papás, que tengo que ir, mamás, no, no es obligatorio, pero sí me gustaría que fuera, ok, porque ya se va a enlazar, si se dieron cuenta, si se están siguiendo la serie del encanto del águila o nada más me están cotorreando, si la están siguiendo, no, ¿quién ya vio mínimo unos dos o tres capítulos? La verdad, ok, Vania, ya vio dos capítulos, dos o tres capítulos, ¿quién más? Los demás no, nada más están haciendo patos, eso va a ser el trabajo final, vayan adelantándole, viendo la serie, por favor, que por cierto se las dejé desde hace como tres meses, que apenas subimos todos los capítulos, pero ya tiene bastante tiempo, tienen como 15 días que les subí todos los capítulos, entonces, me pueden hacer el favor de empezar a verla, los que no lo han hecho, no lo hagan solos, ni no lo hagan con su celular, porque ya sé cómo ven la tele ahorita ustedes, o sea, ven la tele con el teléfono en la mano, y ya por eso piensan que ya la están viendo, bueno, pero en fin, la hipocresía, entonces, pongan la serie, se van a dar cuenta que bastante de esa serie fue grabada en el castillo de Chapultepec, van a, si pueden visitarlo, véanlo, todavía hay bastantes muebles de lo que fue Carlota y nuestro último emperador, pero bueno, pues fue fusilado, restauran a Benito Juárez, el cual se reelige o es reelegido, aunque la constitución no lo permitió, ok, ok, pero, después de Lerdo de Tejada, después de que fallece Benito Juárez y Lerdo de Tejada asume la presidencia, hay un personaje que va a aparecer, ¿cómo se llama ese personaje? que está peleando por la presidencia, ¿lo dijo el video? ¿en serio? ¿lo acaban de ver? ¿cuál es su nivel de retención? ¿cinco segundos? no puede ser, sí, dice Caterine, sí, a ver Brianna, ¿cómo se llama ese personaje que dijeron al final del video que quería la presidencia después de Lerdo de Tejada? ¿no? bueno, vamos a ver otro video, espero que le pongan atención, ya que si su maestro se los está platicando, no le hacen caso, entonces, este video va a hablar de la segunda intervención francesa, ya para cerrar el tema de Benito Juárez y pasarnos con este personaje que va a aparecer y espero que me digan cuál es, ok, yo espero, confío en sus habilidades, solo va a ser una pequeña parte, aunque dura cinco minutos, nada más vamos a ver la mitad. ¿tale cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la segunda intervención francesa y qué fue de este acontecimiento, bueno, decir que dicha intervención fue un combate armado que enfrentó a Francia y a México entre los años 1862 y 1867. Las tropas francesas penetraron territorio mexicano por causa de que el gobierno de este país, dirigido por Benito Juárez, comunicara la suspensión de pagos de la deuda externa. También decir que esta noticia también afectaba a España y al Reino Unido que en un comienzo amenazaron también con intervenir militarmente, no obstante, el gobierno mexicano consiguió convencer a ambos países para que retiraran sus tropas. Y por último, decir que Francia, que intentaba conseguir influencia en América y quitársela a Estados Unidos, siguió adelante con los planes de invasión. Pero sigamos hablando un poco más sobre este acontecimiento porque hay mucho más por saber. Porque debemos decir que al margen de la caída sufrida por los franceses en Puebla el 5 de mayo de 1861, sus tropas lograron tomar la capital mexicana. Posteriormente, el gobierno de Juárez debió huir de ella y Francia, apoyada por los conservadores mexicanos, establecieron el llamado Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano I. También decir que más adelante el final de la guerra civil en Estados Unidos permitió a este país apoyar al gobierno de Juárez. Además, Francia retiró sus tropas debido a la inminencia o inmediatez de una guerra con Prusia. Y para finalizar, decir que en unos meses las tropas federalistas derrotaron al ejército imperial y restauraron la república. Sigamos hablando sobre los antecedentes de este acontecimiento histórico. Para comenzar, decir que a partir de la independencia del país, en México ya había una pugna ideológica y a veces militar entre los liberales y los conservadores. Después de la guerra con Estados Unidos, surgieron dos partidos que representaban ambos sectores, el conservador y el liberal. Por una parte, el partido conservador se caracterizaba por ser partidario de los privilegios de las clases altas y del ejército y también tenía una forma de estado centralizada y en cuanto al económico, se caracterizaba por ser proteccionista. Por el otro lado, los liberales eran federalistas, eran partidarios del liberalismo económico y contrarios a los privilegios esclesiásticos y de los sectores más adinerados. Y esta disputa entre estos sectores llevaron a dos guerras diferentes, a la revolución de Ayutla en 1854 y a la guerra de reformas en 1857 hasta el año 1860. Continuemos hablando un poco más sobre esta segunda intervención francesa, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, entre las causas mencionar que después de la guerra de reforma en México, la problemática principal por la que pasó el gobierno fue la escasez de recursos para instaurar el orden en un país agotado por los persistentes enfrentamientos, cuartelazos y rebeliones. También decir que este motivo produjo que el Congreso decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de todas las deudas públicas, lo que causó la reacción de Inglaterra, España y Francia que solicitaron la cancelación de esa medida. Posteriormente, como respuesta a la suspensión temporal de pagos, Inglaterra, Francia y España firmaron en Londres el 31 de octubre de 1861 un convenio mediante el cual se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas. Y por último decir que el gobierno mexicano jamás se negó a pagar las deudas, solo pidió una prórroga de tiempo para mejorar la triste situación económica en la que se hallaban tras el episodio de la guerra civil de reforma. Bien, ahí no hablamos del personaje que va a sustituir al ergo de Tejada, pero sí hablamos de lo mismo, las causas que originan la segunda intervención francesa, espero que lo hayan unido con lo de Maximiliano de Hamburgo, cómo se firma el tratado entre los tres países en Europa para venir a México a cobrar esa parte de la indemnización que debíamos, ¿ok? Entonces, eso es lo que, así es como surge y esa es la causa principal, pregunta de examen, causa principal de la segunda intervención francesa, ¿cuál es la causa principal de esta segunda intervención? El dejar de pagar o la suspensión del pago de la deuda externa, ¿ok? Suspensión del pago de la deuda externa, lo que ocasiona que vengan a cobrarnos y que Francia quiera tratar de invadir México, ¿ok? Pero si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la causa principal de la segunda intervención francesa? Ustedes me tienen que decir la suspensión del pago de la deuda externa o dejar de pagar la deuda que teníamos con Europa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿quién realizó las leyes de reforma? Pregunta de examen, ¿quién realizó las leyes de reforma? ¿Quién? ¿Quién fue? Es un billete, por Dios. Benito Juárez. Gracias, Ángel. Benito Juárez. Sí, Caterin, Ángel contestó, ¿sí? Así que no puedes decir nada. Ay, no, ya nada más te quiero ver en presencial, Caterin. Ojalá que seas tranquila, porque en presencial no te voy a poder silenciar. Aquí mínimo te puedo correr así de la clase sin querer, así como, ups, se salió, la saqué, perdón. Pero ya en presencial, quién sabe. Este, pero bueno. Pues voy a tener que aguantar, ni modo. Sí, pues ya qué, voy a tener que aguantar a todos, ¿no? Deberías de ser como Bri, este, Briana, Fátima, ni hablan. Vania, no, Vania supongo que ha de estar hablando en el salón también, pero bueno. Este, entonces, ¿quién realizó, quién queda a cargo de el, después del imperio de Maximiliano? Después del imperio de Maximiliano de Hamburgo, ¿quién queda a cargo de la nación? Napoleón III. No, en México, hablamos de México. México, después de Maximiliano. no? A ver, ok, están pensando en Europa, ya llegó la segunda intervención francesa, ya llegó, ya tenemos al emperador, y la guerra de forma sigue, ok, sigue peleando en el norte, un personaje, sigue peleando en el norte, y logra, le quitan el poder, obviamente, a Maximiliano de Hamburgo, lo fusilan, ¿quién queda como presidente otra vez? Benito Juárez. Gracias, Benito Juárez, es pregunta de examen, después de Maximiliano de Hamburgo, ¿quién queda a cargo del país? Benito Juárez, ok, bien, siguiente, son personajes que te tienen que, tienen que ubicar, chicos, muere Benito Juárez, después de, obviamente, de que se reelige, y lo hace, a pesar de que la constitución no estaba de acuerdo, queda por un tiempo lerdo de tejada, ok, lerdo de tejada, después de que Benito Juárez muere, a cargo queda lerdo de tejada, ok, pero ya empieza a retomar, o más bien, a resonar, el nombre de un personaje muy importante para México, que va a estar peleando por la presidencia, sale de hecho, en el video, en la serie del encanto del águila, que han estado viendo, ¿cómo se llama este personaje? Díganme nombres, y yo les digo, no, están mal, están mal, Ignacio Zaragoza, no, bien, más bien, gracias por decir un nombre, Ángel, sale en la serie que les puse, en el primer video que les puse, sale, Madero, ah, por ahí vas, no, es enemigo de Madero, Porfirio Díaz, gracias, después del herdo de Tejada, de hecho, el herdo de Tejada pelea con él, surge un personaje que se llama Porfirio Díaz, y una etapa que se llama el Porfiriato, que es lo que vamos a ver la siguiente clase, de tarea, no para la siguiente clase, sino para Classroom, página 81, página 81, página 81, página 81, Gracias.